La mamografía no previene el cáncer de mama, pero puede salvar vidas. Especialistas afirman que esta evaluación tiene la capacidad de detectar el cáncer de mama lo más temprano posible. Con estudios mamográficos en poblaciones asintomáticas, se puede disminuir el riesgo de muerte en un 35% de las mujeres mayores de 50 años. Este examen no produce dolor y se trata de un procedimiento muy sencillo y totalmente inofensivo, pues la dosis de radiación empleada en la mamografía es mínima. Es aconsejable acudir a la cita la semana posterior de la menstruación, ya que es cuando las clándulas mamarias se desinflaman quedando menos densos. El analista la pueden contactar por arroba movilates-pzla. Nosotros tenemos acá a Acano de Villasana, que es un bajo Ana, dice lo siguiente. Ana nos dice, mi pregunta es la siguiente. Siempre me salen micro calcificaciones, pero siempre me dicen que están bien. Sí, en la mamografía pueden existir calcificaciones, tanto de los trayectos vasculares, tanto de la piel y más con el pasar de los años. Es como en todo el organismo, pueden salir calcificaciones, pero que no tener esa patología que nos dice, ah mira, son muy chiquititas o son pleomórficas y decirnos que tienen una sospecha de malignidad. Bueno, nosotros tenemos diferentes inquietudes que nos hacen el día de hoy. La especialista que nos acompaña, médico radiólogo, recordemos que el oncólogo o mastólogo debe ser quien atienda al paciente luego del estudio, pero para poder el mastólogo o el oncólogo poder revisar qué pasa con el paciente, se tiene que hacer el estudio porque es necesario. Cuando ustedes le envían al especialista de cabecera este informe o este estudio, ¿cómo le mandan redactado este informe? Porque a veces uno se va a hacer incluso una placa y viene ya previamente un informe del radiólogo. Exactamente, nosotros hacemos nuestra descripción de lo que vimos en el eco o en la mamografía, y en el diagnóstico nosotros colocamos o nos basamos en un sistema que es universal para tener un mismo idioma llamado Virats. Esto es un sistema de reporte y como una base de datos de estas lesiones mamarias. Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo de las lesiones que nosotros veamos, esto se categoriza del 0 al 6, en donde el 0 nosotros vamos a necesitar estudios complementarios, es decir, que necesitamos por ejemplo en la mamografía hay una lesión que no vemos y necesitamos una amplificación, que eso existe también en la mamografía, ampliamos en donde vimos la imagen, y podemos detectar mejor esas microcalcificaciones. Y en el eco, si por ejemplo en el eco nosotros no vemos algo en que a nosotros nos parezca que sea un poco sospechoso, entonces mandamos a hacer una resonancia, todo depende. El 1 nos indica que es normal tu mamografía o tu eco mamario, el número 2 nos indica que hay sospecha de benignidad, en donde la paciente por 6 meses, en un periodo más o menos de 2 años, debe hacerse un chequeo cada 6 meses, y después si después de 2 años esta paciente no tiene ningún hallazgo o ningún cambio, se deja tranquila para un control anual. Posteriormente tenemos el 3, ok, y el 4 que son de sospecha o alta sospecha, el 4 se subdivide, el 5 ya nosotros tenemos una indicación de biopsia de que ya es una patología maligna completamente, y el 6 es que ya está instaurada y ya está... Otra de las inquietudes, otro de los temores que existe es sobre la biopsia, muchas creencias y nos lo han demostrado diferentes especialistas que han asistido a nuestro espacio, es que algunas personas creen que al realizarse la biopsia por punción, se va a expandir las células cancerígenas dentro del cuerpo, pero nos han dicho que esto es falso, que esto solamente es un mito que se ha creado a lo largo de los años, ¿Quién hace la punción? ¿Quién hace este estudio? Generalmente, bueno, lo puede realizar el médico radiólogo, pero actualmente es preferible o que lo haga el oncólogo o el mastólogo, pero el médico radiólogo también está apto para realizar esas punciones, de hecho a veces se realizan las punciones guiadas por ECO, entonces hacemos como un pool, en donde está el mastólogo, el oncólogo y el médico radiólogo, o el mastólogo y el médico radiólogo. Todo un equipo multidisciplinario. Tenemos aquí un comentario, lo hace Glodir, dice, mi mamá murió de cáncer de seno desde los 35 años, visita el médico mastólogo, su mamá murió de cáncer y ya desde los 35, esta persona ha estado activa a visitar el mastólogo, esto es importante, porque sí sabemos que el diagnóstico de cáncer realmente es muy fuerte, muy fuerte de asimilar, algo bastante complicado para muchas personas, pero los años nos han demostrado que entre más temprano se detecte, la lucha es más fácil de sobrellevar, pero la gran noticia es que se puede vencer si lo hacemos a tiempo. Es correcto, tiene una sobrevida de un 97% realmente, desde que se puede detectar. Esa es una buena cifra. Sí. Antes veíamos como muchas personas fallecían de cáncer de mama, pero han avanzado los años y gracias a Dios en esta parte, la medicina y la tecnología ha avanzado. Nosotros en este mes se hacen muchas campañas, se hacen muchas campañas de concienciación, y el día de ayer, 19 de octubre, justamente en Chacao, en el municipio de Chacao, aquí en Caracas, se realizó el acostumbrado encendido del obelisco enrosado. Vamos a verlo. La presidenta de la ONG, Stenosalú y vicepresidenta para la Unión Latinoamericana de la Lucha contra el Cáncer de Mama, Lucmila Calvo, agradeció el apoyo por parte de la alcaldía de Chacao, que por 14 años consecutivos ayuda a cumplir el rol del organismo para que las personas reciban el diagnóstico de cáncer precoz. Pero gracias por acompañarnos, gracias por recibir el mensaje de diagnóstico precoz del cáncer de mama, gracias por ayudarnos a seguir cumpliendo la misión de Stenosalú, que es llevar el mensaje del diagnóstico precoz, que es que las mujeres verdaderamente puedan hacerse su mamografía, pero que a la vez puedan conseguir dónde hacérsela, porque si no tenemos una contradicción en el mensaje, hazte una mamografía, pero no tienes dónde. Y este mensaje también va para el gobierno, para que tengamos una política pública que atienda esta situación, porque las mujeres están muriendo en Venezuela de cáncer de mama. Se están diagnosticando 15, 16 diariamente. Durante el acto, el alcalde del municipio de Chacao, Gustavo Duque, reconoció la labor de Stenosalú y los instó a seguir ayudando vidas. Bueno, primero, agradecer a los vecinos que están acá cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. Este año ha sido inédito en todos los aspectos. Todas las actividades nos ha tocado reinventarlas, relanzarlas, pero muy orgulloso que Chacao siga siendo una referencia, incluso en momentos como estos, de reinvención y de que podemos seguir haciendo las cosas. Gracias a nuestros grandes aliados de Stenosalú. Gracias. Cada uno de ustedes es un ángel. Cada uno de ustedes es una luz de esperanza. Cada uno de ustedes es una referencia. Porque las cosas, cuando sentimos que todas las luces se apagan, vemos agrupaciones como las de ustedes, que hacen tanto con tan poco. Y cada día, a pesar de las dificultades, recibimos buenas noticias de cosas que hace Stenosalú. Duque también agradeció la asistencia de la alcaldía de Baruta, El Atillo y todo el equipo de logística para realizar la actividad que busca informar masivamente sobre la enfermedad que afecta tanto a mujeres como a hombres. Y en Venezuela es la primera causa de muerte en la población femenina. Vemos entonces estas iniciativas que se siguen realizando pese a la pandemia, se siguen haciendo con los mecanismos de bioseguridad. Veamos al alcalde de Chacao, Gustavo Duque, también encabezando esta actividad en su jurisdicción. Nosotros nos vamos a la pausa, pero también nos dejo mensajes Jesús Peña, médico otorrinolaringólogo, sobre la prevención, porque todas las especialidades están unidas para la lucha contra el cáncer de mama. Ya volvemos. Jesús Peña Prato, médico otorrinolaringólogo. Estamos en el mes de octubre, un mes muy especial, y es el mes de la prevención del cáncer de mama. Esta patología cobra miles de vidas anualmente, en especial de mujeres, pero no es exclusiva del sexo femenino. Los hombres también podemos sufrir de ella. Por lo tanto, debemos hacer difusión de estos mensajes para que más y más personas conozcan de esta patología y miles de vidas puedan salvarse. Recuerda, la prevención es tarea de todos. Gracias por ver el video.